Música 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 ¡Ah! ¡Eso es lento! ¡Eso es buena, muñeco! ¡Baila, baila, 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 baila y baila el muñeco! ¡Morena, linda, rojo! ¡No te bailan, muñeco! ¡Eso es lento! ¡Eso es buena, muñeco! ¡Eh! ¡Me siento de lo mejor! ¡Cuando me quito el talento y baila el muñeco! ¡Eso es lento! ¡Eso es buena, muñeco! ¡Eso es la vida! ¡Eso es la vida! ¡Eso es la vida!